El gobernador Marco Mena anunció que la Administración Estatal habilitará un segundo hospital en Tlaxcala para atender posibles casos de contagio por COVID-19 que requieran de hospitalización, ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en el país que emitió el Consejo de Salubridad General de México. Durante la reunión que encabezó con integrantes del Gabinete Estatal, el gobernador Mena dio a conocer que se contará con dos instalaciones en la entidad para atender los casos de contagio que así lo necesiten. Marco Mena refrendó el compromiso del Gobierno del Estado para respaldar a todos los trabajadores del sector salud en Tlaxcala y que realicen su trabajo en condiciones óptimas con el equipo e insumos necesarios para brindar atención oportuna. Asimismo, el gobernador Marco Mena señaló que la Administración Estatal trabaja coordinadamente con la finalidad de reducir la velocidad de contagio del virus en el Estado y atender de manera prioritaria el tema de salud y el rubro económico durante la emergencia sanitaria. En su mensaje, Marco Mena apuntó que en materia de salud se verifica la infraestructura hospitalaria, el equipamiento de las unidades, así como las condiciones laborales de médicos, enfermeras y personal de apoyo para que cuenten con equipo de bioseguridad y material adecuado que garantice la atención a personas que lo requieran. En el aspecto económico, Marco Mena enfatizó que es necesario preservar al máximo los empleos formales en la entidad, proteger la economía formal y atender aspectos de gobernabilidad y seguridad, por lo que la Mesa Técnica de Coordinación con Empresarios continúa trabajando para establecer las medidas necesarias durante la emergencia sanitaria. Finalmente, Marco Mena subrayó la importancia de que las familias tlaxcaltecas acaten las medidas de distanciamiento social que recomiendan autoridades federales y estatales, ya que el país entrará en la fase máxima de contagios y se busca que Tlaxcala registre el menor número de enfermos posibles. El gobernador Mena escribió en sus redes sociales, Me reuní con el Gabinete Estatal para poner en marcha las medidas por la emergencia sanitaria declarada en el país. Habilitaremos un segundo hospital para atender posibles casos de COVID-19 en Tlaxcala. Sin embargo, el fin es reducir contagios ahora. Hashtag quédate en casa. Aán Morales, Ahora Noticias.